Cada día me enamoro del fútbol, el fútbol me gusta, yo desde pequeño, es un don que Dios me regaló y juego porque me gusta, es como si fuera un imán me atrae el fútbol, veo la pelota y no me aguanto. Gracias por ver el video. 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 ¿Siempre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.